Y a esta hora informan de la campaña Juntos Chile se levanta que irá en ayuda de las familias afectadas por los incendios forestales en la región de Valparaíso. Escuchemos a Rodrigo Jordán que está dando detalles. Primero las infinitas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en lo que podría ser una campaña de ayuda a la gente que tanto sufre a partir de la emergencia. Ahora, Movidos por Chile reúne a una serie de organizaciones de la sociedad civil que atienden emergencias, una organización que existe ya hace 7 años, porque cuando uno atiende una emergencia se producen múltiples necesidades. Por supuesto que están las atenciones primarias, la habitabilidad, la reconstrucción, etcétera, pero también hay que ser cuidados de adultos mayores, niños, espacios de recuperación, jardines infantiles, etcétera. Movidos por Chile entonces lo que hace es coordinar la actividad entre esas organizaciones sociales y por supuesto los gobiernos locales, las municipalidades, las gobernaciones, las seremías y por supuesto el ejecutivo. Y que duda cabe también de la empresa privada. Estamos tremendamente agradecidos de esta oportunidad del Ministerio de Cultura, pero también de Anatel. Se acaba de sumar Arcatel, por ahí anda Rodrigo Ramírez de Arcatel, de la red de televisiones regionales, para hacer una cobertura a este evento que, como bien decía la Ministra, no solo es el sábado, sino que es una campaña que parte hoy día. Los fondos recaudados, y va a hablar el representante del Banco del Estado, el presidente del Banco del Estado, van a poder ser revisados en pos de la transparencia, cada peso que se done, cada peso que se gaste a través del sitio www.movidosporchile.cl. La atención que vamos a hacer, o la campaña, busca atender necesidades de emergencia, de necesidades primarias, de habitabilidad y, por supuesto, de reconstrucción. Para eso, junto a Movidos por Chile, está también un techo y también el Hogar de Cristo, a quienes les voy a dar la palabra inmediatamente. Una vez más, quiero agradecer significativamente a todos los que nos colaboran y, por supuesto, a aquellos que nos puedan donar a partir de esta gran oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes, gusto de saludarles. Como Hogar de Cristo estamos muy contentos de ser parte de esta campaña, muy contentos. Nuestro objetivo es poder ayudar a las familias con su habitabilidad. De hecho, va a construir y nosotros vamos a habitar. La idea es poder entregar apoyo para que puedan cocinar, dormir y poder alimentarse. Entonces, la idea es poder habilitar con estos kits para su casa, que está compuesto de dormitorios, camas, cocina y todos los utensilios que se necesiten, de tal modo que las personas puedan contribuir, ¿cierto?, a tener nuevamente su hogar. Somos parte de esta campaña, estamos muy contentos y agradecidos, ¿cierto?, por esta organización, por Movidos, ¿cierto?, junto a Techo y junto a todos ustedes. Así que, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Donoso, capellán de Techo, Chile. Y estamos también, nos sentimos contentos y orgullosos de poder generar estas instancias de colaboración, de cooperación, para que como país demos respuesta coordinada ante esta emergencia y que la hagamos de manera ágil, de manera oportuna. Por los cientos y miles de compatriotas que hoy día lo han perdido todo por causa de los incendios en la región de Valparaíso. Bueno, nosotros con Techo estamos desde el primer momento ya en coordinación con las comunidades de los campamentos y también otras instancias del territorio para poder entender lo que está pasando, para poder dimensionar y para poder pensar en estas respuestas oportunas. Nos alegra mucho esta instancia de colaboración porque nos van a permitir movilizar a la sociedad civil para dar esta respuesta en habitabilidad, como comentábamos, en vivienda, con una vivienda transitoria que pueda ser bien ubicada en los lugares que han sido más afectados por los incendios, dando respuesta también preferente a las familias que históricamente también les es más difícil salir adelante luego de estas catástrofes. Y por último esperamos también movilizar a los jóvenes que es parte de la savia de nuestro país, esa savia entusiasta, esa savia que también quiere estar junto con las comunidades apoyando a la organización de base y poder así dar una respuesta efectiva ante estas emergencias. Agradecemos a todos sumarse a los medios de comunicación, a los artistas, a los rostros y podemos hacer una gran campaña para poder ir en ayuda pronta y ágil a las miles de familias que nos esperan. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la posibilidad de ser parte de esta articulación, destacar que se trata de una colaboración público-privada en donde hay empresas, por un lado, están también las organizaciones de la sociedad civil, representadas por la comunidad de organizaciones solidarias, ciertamente el Ministerio de Cultura que ha estado articulando buena parte de esta iniciativa. Menciono también... Ahí veíamos entonces las declaraciones de distintas instituciones, también del Ministerio de Cultura que va a estar acompañando esta nueva campaña Juntos por Chile, que comienza hoy día pero que podrá seguir a través de las distintas pantallas. El próximo jueves 16 de febrero, por supuesto para ir en ayuda de todas las personas damnificadas de la región de Valparaíso.